¡Gracias! Racing Club de Avellaneda jugará el próximo miércoles frente a Boca Juniors en la provincia de San Juan la final de la Copa Argentina, el partido más importante tras la obtención del título logrado bajo la conducción técnica de Reinaldo Merlo en el año 2001. Valentín Viola, referente y goleador de este equipo, habló en exclusiva para Telam sobre este trascendental encuentro y sobre su futuro en el Sporting de Lisboa. Sí, es el último y el más importante para mí en mi carrera, que bueno, la verdad me toca jugar una final demasiado rápido porque el club hace tiempo no jugaba una final, así que me siento un privilegiado por eso. Venía soñando cuando era más jovencito el hecho de jugar una final, que sea contra Boca con un equipo grande. Sí, uno cuando está en inferiores lo primero que sueña es llegar a primera, jugar una final, obviamente tratar de ganarla, pero nunca sabe si se va a poder cumplir, así que la verdad que estoy en esta posición y agradezco estar acá. ¿Cómo crees que se va a dar la final esta, en lo personal y también a nivel colectivo? Una final muy cerrada, no importa quién de los dos llegue mejor, en las finales siempre gana el que golpea mejor porque son pocas las situaciones que se crean, así que creo que el que golpea mejor o el que golpea primero va a ser el que se quede con la final. ¿Cómo lo viste a Racing el otro día frente a Rafaela? Bien, creo que un equipo que le anulan un gol que es válido, que tiene dos penales a favor, después muchas más situaciones y encima termina empatando, creo que está por el buen camino porque las creo. Siguiente base, ¿cuál es el análisis que haces a futuro de este Racing en este torneo? Yo creo que va a andar bien porque se reforzó muy bien, creo que se reforzó en el punto que por ahí hizo falta el torneo pasado, que por ahí éramos casi todos jóvenes y hacíamos el equipo muy vertical, muy día y vuelta y sufríamos los segundos tiempos, creo que con la experiencia que vino el equipo va a estar mucho más sereno. ¿Cómo viviste esta experiencia de irte a Europa tan joven? Sí, es difícil tomar la decisión porque uno deja muchas cosas de lado acá, no solo en lo futbolístico sino en lo personal, pero también es un gran salto entrar en una liga europea y en un club grande como es Sporting allá en Portugal, así que bueno, va a ser creo que algo bueno para mí. ¿Cuál es tu sueño ahora que te vas a Europa? No, mi sueño primero es ganar el miércoles y poder irme de la mejor manera. Gracias. Gracias.